Que me siento muy diferente Que no pierda nada con la gente Que no sea que yo no sé Que mi cuerpo cambia tantos días Que me siento muy diferente Que no quiero nada con la gente Que quiere la de Roque Que quiere la de Roque Que quiere la de Roque ¡Ah! La gana la mujer en mi color y niña Y de poco a poco se muerde la niña Y la gana la mujer en mi color y niña ¡Gracias! 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 ¿Qué salieron? ¿Cómo? O sea... No está bien. Es que se la saqué toda cortada. Yo le volví a hacer. Quiero que cuente ahorita... Esa es mi... Es la secretaria. Yo voy a pedir permiso. Alguien me dijo... Yo pide permiso. A ver, va. ¿Puedo estar en las fotos? No me caigo. No me haches un tema. ¡Cállate! ¡Ven a las caras! ¡Ven a las caras! ¡Ven a las caras! ¿Es normal que se tarde? ¡Uy! ¡Que salga al sol! ¿Es un pañase? Mejor es mucho pañase. ¿Qué pasó? ¡Es que se siente grave! ¡Ai! ¡E! ¡E! ¡Y! ¡O!